Yo sigo, subido en el palo Yo sigo, subido en el palo Yo sigo, subido en el palo Yo sigo, yo no me muevo Yo sigo, subido en el palo Porque el arte ya no es dichoso En el séptimo episodio Batazo elevado para el Jardín Central Allá está esperando la pelota el jardinero Y lo atrapa el batazo Se acabó el juego amigos Ganaron las estrellas Cuatro carreras por cero Le he quedado Hey, qué tal mis amigos Y bienvenidos a Choco Deportes Ya tenemos a los dos finalistas Para esta serie En la pelota otoño invernal De República Dominicana Estrellas orientales Tigres en Licei Se verán las caras Se verán frente a frente Por segundo año consecutivo Para tratar de levantar la Copa Van Reservas Estamos hechos de béisbol Bueno, ingredientes en esta serie Donde la gente siempre espera Cuál es tu favorito Quién tú crees que gana La pelota dominicana La pelota dominicana es compleja El béisbol en sentido general es muy complejo Pero analizar en la pelota criolla es aún más o en las ligas invernales Porque al momento de hacer este video todavía no se ha celebrado el sorteo de importados ya de cara a la final Recuerden que cada equipo va a escoger a dos peloteros más Obviamente son importados Nada que ver con los criollos Y tratar de fortalecer o de delimitar a su contrincante de cara a la final Bien, si tomamos en cuenta algunos factores Las estrellas orientales Terminan en el primer lugar Tienen la ventaja de la casa en esta serie Pero las estrellas Han visto salir Jugadores de importancia Que uno no sabe si van a regresar Miguel Ángel Sanó Se dice que puede regresar En el caso de Fernando Tatis Se está haciendo el esfuerzo Y otros peloteros En el caso de Raúl Varlés Que tuvo un problema de salud Ver si puede retornar Las estrellas tienen buen picheo Su defensa es buena Su velocidad Pero habría que ver Si esos jugadores O algunos de ellos Puede retornar En el caso del Lisey Necesita sí o sí Buscar peloteros extras Pero necesitan picheo abridor Necesitan quizás otro bateador En medio de esa alineación Para dar la mayor batalla Un William Sastudillo Un Henry Urrutia Que me imagino Que no van a pasar En este sorteo Es decir Que van a ser seleccionados Pero está Cameron Gant Está quizás Tyler Alexander O lanzadores de relevo Es decir A este momento Miren y me declaro No tengo un favorito Hasta que no se celebre Ese sorteo Y ver Si finalmente Alguna de esas piezas Va a retornar Históricamente ¿Qué ha sucedido Entre estos dos equipos? Sería la quinta oportunidad Que se enfrentan Es decir Las estrellas Le ganaron al Lisey En 1954 Era una pelota Que se jugaba En el verano Todavía no era un béisbol Bajo luces artificiales Y pues De ahí en adelante Lisey Le ganó En el 72-73 En el 79-80 Y en el 22-23 Esa es la historia En las finales Entre las estrellas orientales Y el equipo De los Tigres Del Lisey En los últimos 10 años Será la séptima final Del conjunto azul Tres campeonatos Tres derrotas En finales Vamos a ver Que ocurre En esta ocasión Para las estrellas Será su quinta Final En los últimos 10 años Tres de ellas Consecutivas Como hemos dicho Las estrellas Están tratando De evitar Convertirse En el segundo equipo Que pierde Tres finales consecutivas El escogido Entre 64-65 Al 67-68 Con un año Que no hubo campeonato Tuvo esa mala fortuna De perder Tres finales consecutivas Así que Para Lisey Es su final Número 39 Para las estrellas orientales Sería su final Número 20 Arranca mañana Ahí tenemos el calendario Se va a jugar Cuatro días consecutivos Sábado, domingo Lunes y martes Con un descanso Si es necesario El miércoles Porque con cuatro Partidos consecutivos Existe la posibilidad De una barrida Aunque me parece Que no va a ser En esta ocasión Y luego se jugaría Tres fechas consecutivas En caso De ser Necesario Así que La suerte está echada Vamos a esperar El sorteo De reingreso Esta tarde A las cuatro Para ver Cómo los equipos Pueden fortalecerse De cara A la final Y si el factor Casa Profundidad En el picheo Velocidad En las bases La mística Por un lado El público Que se mete Muy fuerte Son factores En esta serie final Un asunto Con el cuatro Lisey ganó En 1924 No era un campeonato Oficial Las estrellas Ganaron en el 54 Que ya si era un campeonato Oficial De ahí en adelante Lisey ha ganado En el 64 En el 74 En el 84 En el 94 En el 2004 Y en el 2014 Este es un campeonato Que termina en cuatro Vamos a ver Qué sucede En esta ocasión Algo importante Además Lisey No repite Campeonatos Desde el 84 Y el 85 Ellos ganaron Tres años consecutivos 83 84 85 Pero hace 38 Años El mismo año Que nació Su capitán Emilio Bonifacio En 1985 Fue la última Ocasión Que el Lisey Ganó Campeonatos Consecutivos Las estrellas En finales Tres campeonatos Y han perdido 16 veces En finales El Lisey En 38 oportunidades Previo a esta Ha ganado 23 coronas Y ha perdido En 15 oportunidades Algunos datos Para que la gente Pueda Pues tener Ese material Choco Deportes En redes sociales Cortesía De Banreservas Estamos hechos De béisbol Disfrutemos Junto a Banreservas La pasión Por la pelota Los dominicanos Estamos hechos De béisbol Banreservas El banco De todos Los dominicanos Junto a Banreservas Junto a Banreservas Junto a Banreservas Junto a Banreservas